Y miren la chichidería que se va para la iglesia, miren la chica Que plato más lindo Un poquito de agua, el grado de naranja, después lo saco de ahí y lo echo para acá Y chicas miren ya comimos, quedó bien rico el locrio, yo lo encontré muy bueno Y más con aguacate, como yo no lo comí, más ellos con aguacate, un poquito de limón y sal, el aguacate bien rico Pues me cambié de ropa, saben que esas blusas rojas, manga larga que yo tenía, las usé para grabar el video Y me las quité de una vez y me quité la cola también y me hice un moñito Porque quiero estar cómoda y fresca, hace mucha calor Y me puse este tichercito negro y me están llamando, ves que me llaman Bueno, nos vemos ahorita chicas, nos va a buscar a la bebé Chica, ya llegamos a buscar a la bebé, no le grabé nada durante el camino, veníamos Wilma y yo ahí hablando Pero llegamos a buscar a la bebecita, todavía no está durmiendo, mi hermano está aquí también Baja con cuidado, mora, por ahí Sí, todavía mora No te voy a ir y lo prendo Hay una barita ahí abajo Chicas, ya voy aquí con mi nena Y de bye chicas, bye Bueno, nos vemos ahorita ya en la casa Buenos días chicas, ¿cómo amanecieron? Bueno, yo espero que estén muy bien todas aquí ando Ya endulzando, bueno, sirviendo el café Para Wilma, para mí Buenos días, espero que todas estén bien en sus casitas Gracias, gracias a Dios amanecimos bien por acá Y ahora vamos a tomar café con pan Un cafecito con pan, chicas Y nada, pues este Dándole gracias a mi rey de reyes por este nuevo día de hoy Este, la bebé amaneció con el ojito un poquito manchado Pero su papá va a venir a traerle un medicamento Porque hablaron con la pediatra Y le indicó algo para su ojito Porque fue algo que le picó Wilma la tiene cargada Dándole leche a la nena Y bueno Pues nada, mi chica Aquí pues dándole gracias a Dios Por un día nuevo Pues bien, tengo que ponerme A decorar el área del café Que es lo que me falta Tengo ya todo lo que voy a usar por ahí Así que ya me voy a poner en eso Tal vez mañana Si Dios quiere ya A decorar mi área del café ¿Qué sí? Bye 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 Mis chicas Dile hola a las chicas, mi amor Miren, vamos a ir para la mesa Yo no le he grabado nada hoy Pero es que estábamos ocupados aquí en la casa Y miren la chichidetía Que te va para la iglesia Miren lo que vaya a las chicas Nos vamos para la iglesia Me la voy a llevar a la bebé Y le puse esa ropita así Miren con sus zapatillitas blancas Toda de blanco mi bebé Su ojito está mejor Mi hermano le compró una cremita Y se la puso Y ya le está mejorando su ojito Así que nos vemos un ratito Chicas, nos vamos para la iglesia ahora Ojalá eres May Y se corte muy bien para allá, ¿verdad? Después está bien, mamá Y le va, chicas Nos vemos, barita Mis chicas lindas Bueno, ya yo Llegamos de la iglesia Hace como casi dos horas Y me puse a hacer cena Y bueno, déjeme decirle Que la bebé se portó muy bien allá Bueno, cuando llegamos Ella vio tanta gente Como se puso como Un poquito incómoda Y quería llorar Pero después yo la calmé Le puse su bobo La papache Y ya No lloró ni nada La pasó muy bien Después se durmió Y... Pues nada Justo despertó Cuando ya salimos de la iglesia Antes de salir de la iglesia Cuando pasó la misa Se despertó Y llegamos aquí Me puse a hacer cena Le di su leche a la niña Bueno, Natalia le dio la leche Y ahora, chicas Estoy editando el video De la decoración de la sala Que ese video Dios mío Yo quería subirlo hoy domingo Pero no pude Entonces Lo voy a terminar de editar Para ponérselo mañana luna Si Dios quiere Que ya sé que ustedes lo vieron Por supuesto Así que gracias a todas Por los mensajes Que yo sé que me dejaron Ahí en ese video Y bueno, pues nada Me voy a poner a editar Para terminar la cena Y quitarme esta blusita Porque es que calor tengo Así que nos vemos ahora Mi chica Buenos días ¿Cómo amanecieron? Bueno, yo espero Que hayan amanecido bien Por aquí Gracias al Señor Amanecimos bien Yo estoy un poco trasnochada Se me nota en mi cara Ya tengo un sueño Este Hoy es día lunes Y pues ya son Las 10 y 28 de la mañana Estoy viendo la hora En mi teléfono Wilman anda por ahí Muere, saluda Anda trabajando Hola ¿Cómo están? Muy bien por aquí Estamos mejorando ya De la espalda Sí, ya Wilman Se siente mucho mejor Un poco mejor Wilman está trabajando ahí Con un trabajo Que le trajo un cliente Que por cierto Ya Wilman Trabaja aquí Desde la casa Porque me había estado Preguntando Y pues ya le voy a explicar Por qué Más adelante Les voy a explicar Pero ya Wilman Está trabajando aquí En la casa Ya no está en ese local Ese taller Les voy a decir el por qué Y Ay chicas Este Saben que yo teniendo A Eris Mairi Aquí me estoy acordando En mis tiempos Cuando los niños Mio estaban chiquitos Cuando Natalia Estaba así Una bebé Que yo me tenía Que levantar A darle leche A darle leche En la madrugada Y a cambiarle el pañal Y Dios mío A mí se me había olvidado A mí se me había olvidado Lo que era trasnocharse Con un bebé pequeño ¿Verdad amor? Wilman me ayuda Y se levanta A prepararle la leche A la niña también Pero este Ya hoy la voy a llevar Me quedé con ella Aquí estos días Porque la mamá De la bebé Trabaja Ya trabaja Llega de noche Y Y la persona Que la cuida No iba a estar Su abuela No iba a estar En la casa Entonces me la traje Para acá A la bebé Y Ya hoy la vamos A ir a llevar Ya hoy día Lunes Chelsea la está durmiendo En el cuarto Y si mi chica Me voy a poner A organizar mi casa Que está pata para arriba Porque los perritos Me han hecho un desastre Ellos han roto cosas Miren Han sacado basura Del zafascón O sea Han hecho lo que Han querido Ellos Miren por allá Donde hay papeles Regados Debajo del mueble Y todo por allá Voy a quitar la alfombra Porque hay No, no me gusta Que los perros Empiezan a pelear Ahí me la vuelven Un desastre Y no me gusta Estar arreglándola Cada rato Prefiero quitarla Y nada Me duelen un poco Los brazos Me duelen Por tener la chichi Cargadita Que pesa mucho Pero yo disfruto Tanto estar con ellas Ustedes no se imaginan Todo lo que yo disfruto Estar con la bebé Que me despierta En la madrugada Y la veo Ahí conmigo O cuando ella se despierta Que empieza a reírse Conmigo Ay Dios mío Pero nada Vamos a continuar En este día de hoy Mis chicas Dándole la gracia Al señor Porque amanecimos bien Gracias al señor Y A quitar reguero A hacer oficio Me voy a ir al baño A darme mi aseo A cepillarme Y todo Y Y a ponerme un poquito De cinta A taparme estas ojeras Y a quitar reguero En la casa Chicas Así que nos vemos Un ratito 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video